Hola. ¿Qué onda guachos? Hoy les voy a enseñar la forma más rápida de conseguir fragmentos en Blocks Fruits. Para empezar en Blocks hay varias formas de conseguir frags bien sea en bestias marinas, barcos del océano, raids, voces, factories, cofres de miraje, entre otros, pero en este vídeo nos vamos a enfocar en Rip Indra y en las raids. Primero para Rip Indra lo recomendado es hacer server HUP y ¿qué es server HUP? Pues ir de servidor en servidor bloqueando a una persona por server hasta encontrar a alguien que tenga el cáliz de Rip Indra. Esto te dará 1500 frags entre otras recompensas como verás a continuación. Como pueden ver da 1500 fragmentos y demás recompensas también puede dar la mini Shoru. Y ahora las raids, las raids es recomendado hacerlas con la fruta Buda o Magma aproximadamente tardarás con dos personas que tengan Buda unos 4 minutos por raid o sea que por hora harás unos 15.000 a 20.000 fragmentos y si van 4 Budas y cada uno se para en una esquina demorarán unos 3 minutos y medio o sea de 25.000 a 30.000 fragmentos cada 40 minutos y unos 35.000 por hora o hasta más si están coordinados un ejemplo. De raid a continuación, ahí también olvide decir que es muy recomendado que si van con Buda se instalen un autoclick para que no les duela el dedo y puedan hacerse el Vladimir para PC les recomiendo el OP Autoclicker link de descarga directo en el primer comentario fijado y para celular les recomiendo el Autoclicker V1 que está disponible en la app Zora y Play Store. Y mientras hacemos la raid también les recomiendo que si van a cazar seas o bestias marios incluso barcos del océano por belly y por fragmentos lo hagan dando vueltas por el castillo ya que es la mejor ruta para que salgan seas recuerde que las seas triple salen cada 20 a 45 minutos y las deseas individuales cada 15 a 30 minutos y como pueden ver pasamos la raid con mil fragmentos en 5 minutos y eso que solo era un Buda y bueno nada más que decir darles las gracias porque ya somos 200 subs y les recuerdo que si llegamos a 250 suscriptores antes de diciembre estaré regalando 150 robux saludos a Chelong por ayudarme a grabar este vídeo y bye.